Un saludo para todas y todos. Hoy les voy a interpretar un tema de Rigo Tobar que se llama Cuando mi cariño. Ustedes ya la conocen, ojalá que les guste. Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar, brindale el consuelo de besar tu boca una noche más. Dime que me quieres, vuélveme a besar, que al calor de un beso tus ojos traviesos me verán llorar. Y en los jardines de tu pensamiento florece un rosal. Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar. Cuando mi cariño te mande buscar, yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más. Es mi scotch. Es mi scotch. Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal. Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar. Cuando mi cariño te mande buscar, yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más. Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más. Y no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.